Regresamos al programa para conversar acerca de minería de cobalto en Chile. Para eso nos acompaña el doctor Brian Tauly, académico de geología de la Universidad de Chile e investigador de la AMTC. Brian, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto estar acá. La temporada pasada estuvimos conversando justamente sobre cobalto, sobre el potencial que existe. Vamos a recordar un poquito también la situación, pero han habido avances desde lo que conversábamos. Tú nos planteabas que el tema del cobalto estaba no incipiente, pero sí como que faltaba un impulso. Ahora cada día más se habla de electromovilidad, de las metas para poder cambiar el parque automotriz. Y justamente el cobalto, sumándolo a lo que son las baterías de hidrolitio, es clave justamente ese mineral. Efectivamente. El cobalto en Chile, o sea, el año pasado, antepasado, Corfo licitó un proyecto para evaluar el potencial en Chile. El hecho concreto es que Chile fue productor de cobalto hasta el año 1944. Teníamos una historia con el cobalto. Teníamos una historia con el cobalto. Existen recursos con minerales de cobalto. Y justamente este impulso que lanzó Corfo a través de su Comisión de Minería No Metálica, sí tuvo ecos y efectivamente se elevó interés por la exploración de cobalto en Chile. Han llegado desde entonces a lo menos dos capitales de interés norteamericanos. Una que ya está trabajando activamente con una empresa en Chile que se llama Baltum. Y ellos actualmente están explorando en el distrito de San Juan, que es donde estaba el antiguo distrito de la cobaltera. Está en la provincia de Huasco. Entonces actualmente llevan ya más de 20.000 metros de perforación. Tienen ya levantado un recurso, un recurso mineral importante. Están, por supuesto, levantando capital de riesgo en la bolsa, que es como funcionan estas empresas de exploraciones. La empresa internacional que levanta financiamiento a través de los mercados financieros para poder generar lo que es la exploración. ¿Cuánto tiempo, y ahí hago un poco la pregunta que muchos se deben estar haciendo, demora la exploración cuando estamos hablando de cobalto? Todo mineral tiene su tiempo. Sí, sí. Todo mineral tiene su tiempo, o todo yacimiento tiene su tiempo. Y aquí esto comenzó, como te digo, hace ya un poco más de un año y medio que están perforando. El recurso, si bien tiene cobalto importante, la verdad es cobre. Lo más importante, relevante siempre en la minería chilena ha sido el cobre y estos yacimientos que se encuentran hospedados en rocas paleozoicas de la cordillera de la costa, de la región de Atacama, son ricos en cobre. Y de hecho nunca se pararon de explotar, perdón, desde el siglo pasado. Siempre se explotaron en forma incipiente, pequeña, mediana minería, su explotación por cobre y sin, en el fondo, una mirada hacia el cobalto. Entonces, son yacimientos de cobre y cobalto. Ahora, por supuesto, se pueden evaluar en términos de recursos por cobalto, que es, en el fondo, el recurso que se está levantando hoy en día. Y la apuesta, por supuesto, es tener un recurso suficientemente importante como para ya comenzar el diseño de una planta, de una faena minera, de una explotación y producción de cobalto en Chile. Ahora, pensando en ser el futuro cercano, quiero poner el punto cercano, cuando hablamos de electromovilidad, los desafíos de la electromovilidad, ¿existe el volumen de cobalto en lo que se conoce para poder sortear esa demanda? No tanto en las cifras, sino más bien en la percepción que tienes tú como... Sí, sí. O sea, por lo menos a nivel interno, sí. O sea, el distrito de San Juan no es el único. Más al norte está Carrizal Alto, que también es de la misma empresa. Hay otras propiedades también que están distribuidas en la región de Atacama, en la región de Coquimbo. Hay el distrito de Tambillos, que también hay los dueños de esas propiedades mineras, también han estado evaluando el cobalto. Y no son los únicos que lo han hecho. O sea, la gran minería chilena, tanto la del hierro como la del cobre, sí está mirando la posible recuperación de cobalto como un subproducto de la minería del cobre. Esto principalmente, la oportunidad se viene por el volumen, por el volumen total de material procesado día. Y donde, en ese caso, el cobalto está contenido principalmente en un mineral que hoy en día es ganga, que hoy en día se va a los relaves, que es la pirita. Por último, obviamente, que nos queda un minuto, hablábamos también de poder extraer cobalto de los relaves, de lo que queda de las faenas. Eso también es un potencial importante, ¿no? Sí, eso también está en investigación. El proyecto Corfo Relaves, que también lo tenemos en el AMTC, efectivamente hemos determinado la ocurrencia de cobalto en piritas, y esto en porfio cuprifa, con valores de 360 ppm, 360 gramos por tonelada. Entonces, nuevamente, si uno calcula el volumen total a procesar, por ejemplo, en compañía de Mineral Valle Central, hoy en día se procesan 140.000 toneladas día. Entonces, la cantidad de pirita que sale de ahí, en lugar de tirarlo en relaves, tú lo procesas, y lo que estamos viendo es la posibilidad económica de recuperar ese cobalto. Harto potencial, entonces, para el cobalto. Brian Tauly, nuevamente, gracias por acompañarnos. Estamos atentos a las novedades con respecto a este mineral. Gracias. Listo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias.